Yo bajo desde los 16, autodidacta, si me preguntan de teoría de la música no tengo idea, pero tengo una banda hace unos años... ¡Fantástico! Es que me parece increíble porque voy descubriendo nuevos aspectos de la vida de nuestros participantes. Pero también he sabido que usted ha sido anfitrión de bancos, que hace también trabajos de corretaje de propiedades. O sea, ¿tiene muchos sases bajo la banda usted o no? No, es que... Bueno, uno como actor quizás la gente tiene una idea de que los artistas o que han aparecido en televisión tienen una vida de millones y bonanza. Claro. Pero hay que pasar por todos los trabajos. A veces hay momentos en que a uno no le va muy bien y tiene que ir probando otra alternativa. Y trabajé en algún momento como anfitrión de bancos, trabajé de junior, me tocó de todo. El más extraño, el más extraño de los oficios que han desarrollado, Hernán. Yo creo que lo de anfitrión de bancos era chistoso, porque claro, como era actor, funcionaba, pero tenía que hacer como el filtro de la gente que llegaba enojada, llegaba a hablar con los ejecutivos, entonces yo tenía que derivarlos, pero se enojaban con uno. Pero para que la gente sepa, o sea, la mayoría de los actores y actrices tienen que estar buscando distintos pitutos. La gente tiene la idea de que el actor es el que aparece en la tele, en las películas, en las obras grandes, pero hay muchos que están buscando camino en distintas áreas y tienen que trabajar en muchas cosas. La vida no es recta y no solo tiene...